Bien, ya de vuelta, de paseo, con Chen, estamos volviendo para Pinar, estamos ahora, ah, un accidente, ah, lindo, ah, accidente, como es de costumbre en la Panamericana, bueno, como decía, me estaba volviendo ya del paseo con Chen, ahora estamos con Menina, Menina, mira la cámara, eh, saludo, saludo, no, que está preparado, que está que le está preparado, no hay problema, bueno, como venimos, acá del otro lado de la mano contraria en Panamericana, rumbo al capital, bueno, acá el kilómetro, bueno, acá, bien, pero contento, por fin conocí el barrio de China, me gustó, voy a ir de vuelta, esperamos otras cositas, pero no importa, voy a ir de vuelta, pero esta vez familia, voy a ir a sacar fotos y todo demás, el tema es que, para Gachito, el tema es que voy a, un día a la semana me voy a dedicar a pasear, a disfrutar del día libre, bien, por ahora no tengo ninguna chichí, en el Asia Oriental Shopping, pedí una novia a la China, así que, espero que, la China, ponga, ¿no?, pero bueno, esto es lindo, afeitadito, hermoso, y bueno, ya nos estamos volviendo para Pilar, bien, ¿querés decir algo Menina?, ¿eh?, ¿quiere ver?, ¿quiere ver?, bueno, ya te, pero pará, pará, bajá la mano y te ves vos después, decí algo, ahora, ahora, ahora vemos, cortamos acá,